La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha reprochado al Tribunal Regional Alemán que haya comparado el proceso veranista en Cataluña con las violentas revueltas organizadas contra la ampliación del aeropuerto de Frankfurt en 1983. Según el auto, lo que realmente sucedía en España era que después de más de dos años dedicados a laminar el ordenamiento jurídico estatal y autonómico y de oponerse frontalmente al cumplimiento de sentencias básicas del Tribunal Constitucional, se culminaba el proceso secesionista dentro de un país de la Unión Europea, con una democracia asentada, poniendo las masas en la calle para que votaran en un referéndum inconstitucional, oponiéndose a la fuerza legítima del Estado que protege unos supuestos colegios electorales. Además, el alto tribunal español aquilata en esta resolución el concepto de rebelión y afirma que puede ser atribuido a quien, en lugar de valerse de la violencia para tomar el poder central del Estado, trataban de desconectar o desgajar del Estado español las instituciones autonómicas cuyos poderes se ejercían. También destaca que si los hechos que se han venido cometiendo en España se hubieran perpetrado en un land de Alemania con los mismos factores de evolución-tiempo-resultado, no hubiese parecido muy factible que todo ello se saldara con una sentencia condenatoria meramente simbólica, como se dice en la resolución del Tribunal Regional Superior de Alemania.